Música Somos mexicanas, pandilleras, guerrilleras Tenemos sangre de adelitas puestas pa' la guerra Cargamos carrilleras para todo hijo de perra Que se nos ponga enfrente y quiera buscar pelea Somos mexicanas, pandilleras, guerrilleras Tenemos sangre de adelitas puestas pa' la guerra Cargamos carrilleras para todo hijo de perra Que se nos ponga enfrente y quiera buscar pelea Para quien busca pelea, ahí les dejo este lema Si el envidioso habla es porque siempre soy emblema Y hasta que me muera siempre portando el estilo Soy lado mexicano, siempre en el micro lo digo La ley me aquí sonando con la loca maravilla Conectas ya de veras, siempre firmes pa' la riña Andamos alteradas con esto, con puro reales Muchos hablan de mí, yo no sabía, tenía rivales He vivido la vida, lo violenta no se quita No dejarme de nadie, trastornos de ese morrita Muchas me traen de boca porque es más grande su envidia Yo siempre relajada, le camino a una línea El diablo es mi amigo, pues sabe que me debrayó Estas caídas que la rifaniona suenan en tu barrio Con estas bien pesadas que retumen de la cuadra No me creo más que nadie, siempre he sido aferrada Somos mexicanas, pandilleras, guerrilleras Tenemos sangre de adelita y puestas pa' la guerra Cargamos carrilleras para todo hijo de perra Que se nos ponga enfrente y quiera buscar pelea Somos mexicanas, pandilleras, guerrilleras Tenemos sangre de adelita y puestas pa' la guerra Cargamos carrilleras para todo hijo de perra Que se nos ponga enfrente y quiera buscar pelea Póngase bien tachas que han llegado estas perras Nomás para que se me pongan al alba levas Seguimos levantando el baño Blue Simón Y levantando mi tierra represento el sur Porque soy mexicana, Simón soy guerrillera Tengo sangre de Adelita y cargo mis carrilleras Estoy lista pa' la guerra, para todo hijo de perra Que se me cruce enfrente y quiera buscar peleas Soy malandra desde morra y a mi me agrado la calle Soy loca por naturaleza y me vale madre Con un chingo de esfuerzo me he ganado yo el respeto Mi escuela es la calle y mi familia son el gueto Las calles son testugas de todo el comienzo Mis rimas son reales, yo no me ando con cuartos El barrio es de respeto y la vida es un riesgo Y la vida es un riesgo Somos mexicanas, pandilleras, guerrilleras Tenemos sangre de Adelita expuestas pa' la guerra Cargamos carrilleras para todo hijo de perra Que se nos ponga enfrente y quiera buscar peleas Somos mexicanas, pandilleras, guerrilleras Tenemos sangre de Adelita expuestas pa' la guerra Cargamos carrilleras para todo hijo de perra Que se nos ponga enfrente y quiera buscar peleas Mi vida siempre es un riesgo, a mi me gusta estar insana A veces en la bola cuando huele a marihuana La ramplas hasta abajo, rodadas en los impalas Siempre ando a la línea y orgullosa mexicana No es mi culpa que no suene si esto te poden de malas Pero cada quien lo suyo estuve abajo y yo era esperma Es hora de brillar, aunque a uno que otro le arda Pensaban que era modo y yo le sigo en la jugada Trece años me enseñaron a no temerle a nada Sigo levantando a mi tierra mexicana Sureña hasta que muera Simón me muero en la raya Yo soy firme soldada que no le teme a nada Sigo escribiendo netas ya por ocho años Y tengo una vereta para todos los contrarios Para todos los contrarios le vas Somos mexicanas, pandilleras, guerrilleras Tenemos sangre de Adelita expuestas pa' la guerra Cargamos carrilleras para todo hijo de perra Que se nos ponga enfrente y quiera buscar pelea Somos mexicanas, pandilleras, guerrilleras Tenemos sangre de Adelita expuestas pa' la guerra Cargamos carrilleras para todo hijo de perra Que se nos ponga enfrente y quiera buscar pelea Amén. Gracias por ver el video.